No, Mari, yo quiero los taquitos con la salsa de tomate con queso. Pero, Andrea, los taquitos son mexicanos, tienen que llevar la salsa ranchera. No pelees, que ya estamos grabando. Estamos al aire, ya estamos al aire. Pues, amigos, bienvenidos a Sabores Mamalicha. Bueno, Mari, bueno, tú eres el experto, está bien, no voy a pelear contigo de qué va con qué va, porque yo sé que de todas maneras va a saber delicioso. Así que tú dime cómo lo preparamos, estas botanas, para el Mundial de Fútbol Rusia 2018, que está a la vuelta de la esquina. Así es. Son 64 partidos, Manny, y definitivamente necesitamos variedad. ¿Y quién nos da mejor variedad para botanear que Mamalicha? Así es, con la variedad de salsitas, tenemos las salsitas Mamalicha con sabor tomate con queso, tenemos la ranchera y tenemos el sofrito para hacerse un arrocito bien, bien rico. Una variedad espectacular y la calidad la mejor. ¿Y cómo me la vas a preparar? Bueno, pues, con unos taquitos como estos, simplemente los matemos, calentamos los taquitos, vamos a agarrar la salsa ranchera. Simplemente vamos a abrirla, vamos a ponerle un poquito de salsa encima, mira nada más. ¿Y así nomás? Ya está lista para servirse, es espectacular. Pero, no nada más esto. Acá tengo guardadito, una sorpresa, la crema y el queso con chile. Un queso con chile, Mamalicha, qué delicia. Y la crema que, de verdad, la mejor del mercado, no he probado una mejor crema. La crema salodoreña Mamalicha es espectacular, riquísima. A mí la verdad me gusta mucho más que cualquier otra crema. Y vamos a echar este queso seco, es un queso con chile riquísimo, nada más. Qué delicia. Y para terminar, pues, lógicamente... Y yo digo que no me vas a pelear si te digo que gana Colombia. Este, si quieres apostar, le ponemos lana, ¿eh? Porque en México va muy bien. Pues, lo bueno, mira, ¿sabes qué? Que gane quien gane, los que vamos a ganar somos nosotros porque vamos a comer las botanas, Mamalicha. Porque Mamalicha es una tradición en sabor. ¡Suscríbete al canal!